Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Alicia Romero y en este momento le voy a pasar a comentar las noticias de esta semana. Romina Galarza, dirigente peronista, quien en el año 2019 se postuló como candidata a la intendencia en la localidad de Macallé, en Chaco, organizó el evento del Día del Niño el domingo 29 de agosto de este año. Se repartió en chocolatada y pan dulce para todos, hubo un castillo inflable y mucha música para el divertimiento de los chicos. Al final de la jornada se repartió juguetes con el único objetivo de llevarse más que solo a un día de diversión. Bien, eso es todo por hoy. En la sección Cultura, mi nombre es Alicia Romero y pronto volveré con más noticias. Gracias. Gracias . . . . . .